El tema de nuestras manos es un libro que busca reflexionar el Estado. Y ya eso marca una enorme diferencia. Tiempo atrás, el tema del Estado era un tema olvidado, dejado de lado, por la academia, por la investigación. A pesar de que había una acción estatal muy fuerte, el imaginario colectivo era no había que pensar en el Estado. Había que recortarlo, multilarlo, retasearlo, privatizarlo. Y la academia recibía eso. El tema del Estado eran temas pasados de moda. Había que ver los temas de gestión, de administración de empresas, de marketing, como los temas fundamentales del debate intelectual. Y el Estado era algo que había que dejar a la oscuridad de los burócratas. Que se encargaban de reconstruir lo común estatal. Habida cuenta que hay otro común estatal, que son las estructuras comunitarias. Pues este libro lo que hace es lanzar al ruedo la importancia del tema del Estado. Otra vez el Estado. Y desde distintas miradas. Y lo hace porque el proceso político boliviano ha puesto en el tapete de discusión el tema del Estado. En el ámbito mundial del debate, estaban en boga las corrientes neoliberales, que ponían por encima de todo el mercado, las bolsas, el flujo financiero y la globalización, como temas centrales de su preocupación. Y en el ámbito del debate de la izquierda, había una especie de abdicación silenciosa al tema del Estado con la reflexión en torno a esas teorías de tomar el poder sin tomar el Estado o sobre esta nueva estructura planetaria del poder mundial. No es que eran complementarias, pero había, digamos así, como un esfuerzo intelectual en lo económico por el lado de las derechas y por el lado de las izquierdas predominantes de dejar de lado el Estado. Y lo que ha hecho la Revolución Boliviana, lo que ha sucedido en los últimos siete o diez años en Bolivia, es replantear de manera práctica un tema fundamental, el tema del Estado. El tema del poder, el tema de la lucha, el tema de la concentración de recursos. El tema de la inscripción material y objetiva de las luchas en estructuras, más allá de la idealidad de formas de poder supraprometario evanescente y más allá de esta política o este discurso neoliberal de descuartizamiento y disolución de lo público estatal en favor de las corporaciones privadas. Este libro viene a replantear lo que la sociedad en su conjunto ha planteado estos últimos diez años. transformación, luchas, correlaciones de fuerzas, nuevas perspectivas y un momento de condensación de esas luchas en el Estado. No todo pasa por el Estado, pero el Estado puede adquirir una nueva importancia en la práctica, en el horizonte de las luchas sociales de los trabajadores y en el debate académico intelectual. Esta es la virtud de este texto. Otra vez, con cuatro distintos ensayos, voy a plantear el tema del Estado. En otros textos, nuestro grupo, el grupo de compañeros que trabajamos pluralmente el tema, hemos abordado otros temas distintos al del Estado. La acción colectiva, la sociedad civil, el tipo, pero ahora dedicamos al Estado. Un poco revalorizando y valorizando lo que la sociedad ha hecho en parte en su acción colectiva. No hay lucha que no tenga que pasar obligatoriamente por una redefinición en torno al Estado. Y hasta nuestro compañero Raúl Plata, que es el libertario más destacado del grupo, ha tenido que referirse al Estado, que no le gusta tanto, pero ahí está con el Estado. Claro, porque es un tema que no tiene que ver solamente con la preocupación del libro o del intelectual, tiene que ver con la preocupación social. Hoy el Estado ha ocupado un papel importante, no decisivo, pero importante en la definición de la historia política de nuestro país y en el curso positivo, negativo, acelerado o no acelerado de las luchas sociales. Esa es la importancia en general de este texto. Y está compuesto por cuatro ensayos. No son investigación, evidentemente. Una investigación requiere años y mucho trabajo empírico. Y eso ya lo podrán hacer los profesores de sociología y los estudiantes. Gracias.